Peter Jaramillo hace varios años incursionó en la televisión pública de Napo. Hoy en día retorna con nuevas propuestas y alternativas en el cuidado de nuestra salud, en temas como desintoxicación, rejuvenecimiento, adelgazamiento, columna y rodillas. Bueno, nuestra empresa es una empresa joven, se formó en el año 2014, pero se podría considerar que tiene gran experiencia en los servicios de salud. En realidad nosotros contamos con varios profesionales, como tales del caso de dermatología, cardiología, medicina alternativa, en el caso de ozonoterapia. Hacemos también representación de varios medicamentos alternativos, como precisamente la megadosis de vitamina C, llamado PAC-Mega-C. Así también tenemos la representación de un medicamento homeopático que es en agua marina, lo cual permite tener un equilibrio en la homeostasis del funcionamiento orgánico del organismo. Y esto nosotros trabajamos directamente con los médicos. Dentro de las terapias que nosotros realizamos está la ozonoterapia, la desintoxicación con megadosis de vitamina C. Y a través de estas terapias nosotros damos varios servicios. Y nuestra punta de lanza siempre es la desintoxicación del cuerpo. ¿Por qué se intoxica el organismo? Creo que es importante entender. El cuerpo se intoxica por factores emocionales, por factores ambientales, por factores alimenticios. Entonces, el poco descanso, el estrés laboral, la mala alimentación, entre muchas otras causas, hace que el cuerpo se descompense y empiece un proceso de envejecimiento. Entonces, cuando tratamos una desintoxicación, estamos simultáneamente dando un efecto de anti-envejecimiento y adelgazamiento, porque ayudamos a desintoxicar el cuerpo. Muy bien, dentro de la comunicación que queremos tener con ustedes es a través del celular y el WhatsApp. 099 58 79 809. Ustedes pueden comunicarse por WhatsApp o pueden también comunicarse por mensajes o por llamada telefónica y nosotros coordinaríamos las citas. Muy pronto estaremos aquí en tu ciudad, en la ciudad del Tena, para dar el servicio, tanto para Archidona, Arosemenatola y en conjunto con todas las instituciones públicas, privadas, para que puedan asociarse en este tipo de campañas o en este tipo de jornadas de desintoxicación. La desintoxicación es prevención y también es curación, por eso nuestra empresa se llama Sanidad Natural. Quiero invitarles para finalizar este tiempo, invitarles a hacer una reflexión sobre la salud. Nadie nos va a cuidar la salud mientras nosotros no lo hagamos con nosotros mismos. Recuerden, el servicio que nosotros vamos a dar no hay a través del Ministerio de Salud Pública gratuito, no hay a través del IES, no se encuentra en farmacia, es exclusivamente de uso particular. Así es que estamos siempre prestos para servirles.